¿Qué se necesita para que se den? ¿Cuáles son los requisitos básicos? Básicamente que estés trabajando en un medio de comunicación. Ah, tenés que estar trabajando. Que seas, digamos, apadrinado por dos socios de Aptra. Tengo Luis Ventura, no sé Luis. No, yo no voy a... No, 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 no. Porque ante todo, te tenés que hacer socio... Te tenés que hacer socio queriendo a la entidad. Porque si vos andás River y te vas con la camiseta de boca puesta, te van a sacar patas en el traste. ¿No hubo nunca un topo adentro de Aptra? Vamos a decir la verdad. ¿Y vos por qué te crees que circulan estas cosas? Bueno, ¿y por qué cuando se filtraron los ganadores minutos antes de la entrega, ahí había un topo? O sea, que no era gente que quería la entidad. Eso puede ser. Perdón. No más preguntas. Con elegancia, te lo voy a decir. Los rajé a todos. Menos a uno. Menos a uno. Los rajé a todos menos a uno. ¿Por qué? No se quiere ir. ¿Por qué? No, no se quiere ir. ¿Por qué no los rajaste? Perdón. Y porque es un profesional que yo respeto, pero bueno. Pregunta, ¿ese uno estuvo en un cargo directivo, no digo presidente, antes que vos? No. ¿No? No. Ah. No. Pensaste en un hombre. Igual a mí me gustaría hacer una reflexión al respecto de esta situación. Digo, nosotros somos argentinos 100% y tenemos, haciendo una autocrítica, este vicio de criticar al que hace, porque hace, al que no hace, porque no hace. Y que si lo hace, porque lo hace así o lo hace así o lo hace así, digo, en Aptra, que es una institución con tantos años, Ventura se está animando a modernizar. Seguramente, seguramente, seguramente que en ese andar puede llegar a acometerse algún tipo de situación que genere, no, diferentes opiniones. Pero el tipo hace, el que hace se equivoca. Claro. Entonces, por favor, dejemos trabajar a la gente. Luis Ventura, tantas veces lleno de orgullo nos cuenta, esto perdoname que lo diga, Ventura, pero desde que estás en la presidencia, que diste estos pasos, hiciste estos movimientos, y lo que hace es recaudar guita para poder solventar la cantidad de gente que es miembro de Aptra y que tiene que bancarse tratamientos costosísimos. ¿De dónde sale esa guita? Sale de la ceremonia del Martín Fierro. Y como necesita plata, hace el Martín Fierro digital, el Martín Fierro gastronómico, el Martín Fierro de la moda. Es un tipo que hace... Pero la polémica también a veces se alimentan y también es como que mantiene en vilo. Por supuesto que sí, Débora, pero digo, esta cosa de criticar todo el tiempo, ¿no? Hablando de polémica, un olvido de Listorti. Me acabo de dar cuenta... Otra vez Listorti. En el 2000, perdón, me acordé, 2012 fue nominado como conductor por Este es el Show, porque dijo en la nota que nunca estuvo nominado. No, que nunca ganó. No, no, dijo nunca estuve nominado. ¿Pero sabés por qué no ganó? ¿Por qué? ¿Porque se peleó con vos? Porque estaba fuera de moda, entonces no lo ganó. Claro, porque si vos estás nominado y no ganás, ya está. O sea, Salma Hayek no sale después, no sé, con Ofra, a decir, no lo gané, era una mierda, el lomo estaba frío. Chicos, no, pero no. Y los Oscars, muchos ganadores de los Oscars después han despotricado por racistas, por sesgados y después vuelven a nominarlo. Es otro el debate. No tiene que haber un prejuicio. Lo que yo quiero saber también es si se pone en un versus al talento y el rating. En este caso, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el año pasado me llamó llorando, debo tener el audio por ahí, María Fernanda Callejón, que había hecho, un trabajo excepcional en la 1, 518, como madre del dolor, y que no había estado nominada, y ella sentía por ahí que la gente que estaba nominada era porque los programas habían medido más. Digo, Luis, ¿se tiene en cuenta eso? Digo, ¿se va a buscar a la terna los tres programas más vistos y no los que por ahí son talentosos, como otros que salieron en la TV pública, El Marginal, etcétera? Sí, sí. Sí, Luis, necesito saber por acá porque no me contestó. Momento, acá, antes de que te responda. Aquí está la nominación. Aparte, mirá con quién es. Muy bien, la prueba. Fijate, José María Listorti, conductor de este es el show, el 13. ¿Qué año es exactamente esto? 2012. Pará, con el 12 años. Con Marley, con el pelado López. Con Leo Montero. Y Leo Montero, bien. Todos muy buenos. Pero, perdón. Leo la rompió. Excelente. Esta nominación no es un premio por sí mismo. No, pregunte. Claro que sí. Pregunta. Por eso yo decía que es una pena. No, pero él quería ganar. No, no, yo decía que es una pena que la terna sea conformada por un grupo pequeño y no por todos los socios. Es una crítica constructiva la mía porque la terna en sí mismo es un premio. Es un premio, por supuesto. No, no, no. Pará, pará, en este mundo, en este país absolutamente existirá que ser segundo es el fin del mundo. Ser ternado es un drama para algunos. Quieren ganar y el que no ganó se queda recadiente. Yo les puedo hablar, yo les puedo decir, yo estuve ternada en algunas ocasiones, lo gané una sola vez como mejor conductora de programa de cable por el legendario de A2. Claro. Todos aprendimos. Y fue maravilloso ganar ese Martín Fierro. Pero también es hermoso cuando te nominan, yo lo siento como un premio. No sé si ustedes lo recuerdan que yo lo agradecí, yo dije, yo ya gané, yo ya gané. Por supuesto que después la frutilla del postre es que te lo entreguen. Y te voy a decir una cosa, hay cosas que no se saben, que es un poco lo que decía, a mí hubo una editorial que me ofreció hacer el Martín Fierro Negro, un libro. ¿Qué sería el Martín Fierro Negro? Contar lo que no se sabe. Lo que queremos saber. Compro el libro. Bueno. Yo lo compro. Y mucha gente que te pega con un palo, que te pega con un palo, no sabe que nosotros nos llevamos un mango todo esto, que hay que sacarle horas de sueño y de disfrute para sumar, para una ceremonia, ir a las reuniones. Yo para ir al premio este digital ya viajé tres veces a Mar del Plata y tengo que ir al fin de semana de vuelta y tengo que ir un día antes sin dormir. Me tengo que ir a buscar las estatuillas antes de irme, pegarles las chapitas. Bueno, una serie de cosas que no vienen al caso. En el medio de toda esta historia... No, sí vienen al caso, porque hay mucha dedicación. En el medio... No, voy a un especialista, una febre que hace el... Yo me tengo que ir a Edo. Tengo que llevar las 50 estatuillas con las 50 chapitas. Póneme bien las chapitas. Porque tenés miedo... Porque tenés miedo de que te la roben o porque no hay nadie que lo haga. No. Disculpame. Apta tiene sus empleados. Sí. Yo no lo puedo tener 24 horas. Claro. Entonces, si yo sigo sumando empleados, son sueldos, son obras sociales, son... Pero vos no te alcanzan las tomas de día, Luis. Pero no te alcanzan las tomas de día, Luis. Pero no te alcanzan las tomas de día, Luis. Pero no te alcanzan las tomas de día, Luis. Buscando con un Uber. Entonces, todo el mundo tiene que laburar. Cuando se hacen... La directiva se desdobla para cumplir con todo. No cobramos un mango porque no lo cobramos. Y que además te critiquen. No. Que además muchas veces perdés trabajo. Claro. Yo le voy a decir... No me pregunten más que esto. Te voy a contar lo que yo puedo. Te vamos a preguntar. Yo tenía un trabajo en un horario. Y en ese trabajo me pidieron que ganaran dos o tres valores que tenían que ver con la persona que me hablaba. Y ganaran. Y ganaran. No que estuvieran ternados. No ganaran. Yo me quedé sin la burla. ¿A quién le voy a cobrar? Eso no sea. ¿A quién le voy a cobrar? Te hago la contra. Y me la morfé. Me la morfé como un señorito. Vos no eras presidente de Aptra, pero hay una polémica que la sabe todo el mundo y todos los periodistas la sabemos, que es el primer Martín Fierro comprado, entre comillas voy a poner, del señor Nicolás Repeto por fax. Se habló toda la vida. ¿Cómo comprado? Toda la vida se habló que el Martín Fierro de Nicolás Repeto, que estaba haciendo fax en ese momento... Pero si fue un exitazo, fax, ¿o no? Bueno, pero fue su primer exitazo y necesitaba ser vendido al exterior. Ah, ok. Entonces, ¿recordás que después vino Loft, que se hizo en Miami? Una porca. Ah, una porca. Pero perdón. Pero perdón. ¿A dónde tenía que ver? ¿Afuera lo tenía que ver? Y el formato se veía... Pero necesitaba fuera de moda. ¡Ah! ¡Ay, no sé! Ah, pero eso lo dice el historial. Yo, Carita, te lo quiero recordar. O sea, toda la gente, todos los periodistas hablaban y muy, muy ron, ron, muy fuerte, no era solo un rumor, de que había habido dinero que había puesto la productora o el canal, para que Nico, en ese momento, que era Nicolás Repeto, pero no era el Nicolás Repeto de Sábado Bus y el que explotó después, habían comprado eso, ¿no? Entonces, eso se habló durante muchísimo tiempo. Digo, ¿podría haber pasado? ¿Puede pasar? ¿Que alguien ofrezca dinero? Yo quiero decir... Yo quiero decir una cosa. Yo puedo hablar de cuando yo llegué en adelante. El para atrás, lo que tuve que decir, denunciar, despotricar y putear, lo hice adentro de cuatro paredes en Aptra. Los socios, colegas y periodistas que saben lo que yo presenté, con escribanos y todo, saben lo que yo hice. Bien. No voy a decir qué fue. Ahora te pregunto, ¿nadie te escribe un mes antes para decirte... Yo sé, vos me respondés, pero yo lo sé que me vas a decir, Luis, quiero estar, Luis, poneme a este, Luis, ¿existe eso en el medio del espectáculo? Claro. ¿Qué es lo más loco que te ofrecieron, Ventura, para ir sola a la fiesta, para estar en la fiesta? ¿Qué cosas te ofrecieron? Así como locuras. Dinero, por supuesto. Favores. Puestos de trabajo. Beneficios en función de arreglar cosas privadas de algunos invitados que te piden ir con su pareja y con su amante, que se la ponga cerca para que la visualice. Ah, bueno. Y que esté con la pareja al lado y que en otra mesa esté visible la otra parte. Claro.